Es una idea extraordinaria, pienso que justamente hoy día más que nunca se requiere un catástrofe de suelo a nivel nacional. Saber que hoy día se está usando y que no. Hay una entrega por ejemplo de tierras muy grandes que se ha hecho en la región de la Araucanía por el tema de la ley indígena y son tierras que lamentablemente no tuvieron el apoyo, digamos, productivo y son suelos que hoy día están muchos inutilizados. En uno de los últimos estudios más del 80% de su suelo de alguna manera está sin uso, sin actividad productiva y tampoco sin conservación. Sabemos, cierto, que los últimos 25 años se han ocupado una cantidad cercana a 30.000 hectáreas de suelo agrícola para construcción de vivienda en Chile. Entonces la verdad es que la situación es compleja y por lo tanto requerimos efectivamente que se haga un catástrofe que permita poder decir qué pasa con los suelos hoy día y del punto de vista de la erosión sin duda también. O sea, hoy día hay ciertas actividades que el mismo ser humano ha desarrollado, la actividad minera, los relaves, la actividad forestal y su impacto también en los suelos de las regiones en las cuales se utilizó quizás de manera un poquito desmedida, el 701. Hay necesariamente que hacer un catástrofe de cuál es la fotografía de hoy día, qué es lo que pasa con los suelos hoy día, cuáles son productivos, cuáles requieren intervención para volver a ser los productivos. Todos sabemos que la protección del suelo y la recuperación son años. O sea, centímetros de suelo que pueden demorar 100 años en volver a reproducirse de manera natural y por lo tanto la intervención humana y las técnicas de conservación y de protección del suelo que sabemos que existen, que hay tecnología para ello, es urgente poder aplicarlas a este tipo de suelos que están en riesgo. Pero si no sabemos nada, digamos, no tenemos catástrofe, está muy difícil. Es más, desde el punto de vista más de calificación del suelo, más de geología, decir que todos los suelos de Aysén y Punta Arenas prácticamente no están categorizados, son suelos que no han tenido mucho estudio. Por lo tanto, y desde el punto de vista cartográfico, Chile tiene solamente un 20% cartografía digital implementada, un 80% todavía está pendiente. Así que si no me pregunto, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que hacer y yo creo que a veces perdemos el norte y me permito, digamos, la libertad de creer que la política soluciona todo. Pero en realidad es la política pública, es la ciencia y el conocimiento lo que hace que los países avancen. En la medida que no conozcamos nuestro suelo, no hayamos invertido en un buen catástrofe y una georreferenciación del país completo que nos permita saber con qué recursos contamos, en qué condición se encuentran, cuáles son de riego, cuáles no, cuáles hoy día están degradados, dónde se encuentran los suelos que no están siendo utilizados. La verdad es muy difícil hacer política pública si no tienes una base de conocimiento que te permita proyectar y hacer análisis. Yo creo que hoy día estamos muy mal en cuanto a información, así que es una excelente idea. Gracias. Gracias. Gracias.